Sí, buenas tardes familia, mira, más nuevo que este Double Wide no hay, ok, quitaron la escalera porque están haciendo, este es de tres dormitorios, dos baños, nuevecitos de paquete, viste, y tiene dos mitas, este es el lado A y este es el lado B, ellos trajeron una mitad primero y después trajeron la otra mitad, y lo pusieron en bloque, entonces le ponen el coso ese, el skirt, aquí puedes ver dónde va la acera, aquí va a ir el carport, viste, y aquí van a tirar cemento, quiero que lo veas completito, mira, la tubería abajo, lo ve, el agua, la luz, todo, ahí está el contador, ok, y lo que me gusta es que no están bien encima del vecino, aquí va el, 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 el cosito este que pasa es que lo ciejan en el storage, aquí tienen el chisme space, aquí tienen el contador de la luz, y esto te da una idea de la propiedad y cuánto, mira, tiene su aire central, nuevecito de paquete, mira, todo, mira, ven inspeccionado, viste, ese es el baño, ya están en las ventanas, así tiene muchas ventanas, este se está vendiendo en 120, mira, ese es el master bedroom, ajá, no, el master está acá, perdón, ese es el cuarto del laundry y el segundo dormitorio, mira la que, vamos a verlo, sí, mano, mira, sí, ese es el baño y esa es la ventana, ya, viste, para acá lo veas, y eso está bien amajado, eso no va para ningún lado y el estado de la Florida exige ciertos refuerzos, etcétera, que no se vayará, mira, y ese es el viejo, se está vendiendo también, pero este es nuevo de paquete, y te lo traigo aquí, para que lo veas, no lo vamos a ver por dentro, porque me dice ella que no es safe, que no es seguro, y no me lo permitieron ver por dentro, ajá, el boricua, mírame allí, ajá, o sea, tiene un boricua, dos puertas para abajo, estoy en el yo-móvil, vaya, ya, entonces yo me estaba diciendo, ajá, mira, haga este mismo, single wide, viste que este doble, ese es single, ese está en 97, no, perdón, 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 107 mil, está este que está ahí, no, este, perdón, ok, ese está en 99, ese que está ahí, y el que vamos a ver ahorita, está en 120 también, pero este es single wide, este es más chiquito, pero el mismo concepto, pero es chiquito, vea, el 2849, para que lo veas, viste, aquí te cortan la grama, incluye, creo que incluye el agua, no incluye la luz, mira, este está, este es el electricista, mira, a ver, ellos también, haciendo su, su acá, pues este es 99, este está en 120, porque es doble, ya, es mucho más grande, aquel es chiquito, y este es viejito, cuánto se está vendiendo uno viejito, vamos a ver, uno viejito, este es el ejercicio, amigo, todos los días, este se está vendiendo, en cuánto, en 35 mil, mira, ahí está la dirección, en 35 mil se está vendiendo este, tiene su chisito, pero mira, viste, está bien viejito, ¿de qué año ven? ¿dice el año? sí, no, no lo dice, no dice el año, ok, bueno, seguimos, ¿lo dice? espérate, no, no lo dice, bueno, estamos en el Jomobil, y uno más abajito, que vamos a abrirla aquí, fíjate, bien, vamos a abrirla, pero mira, te voy a enseñar el otro, que está en la otra esquina, y mira, según yo tengo entendido, esta es la esquina tuya, y ahí no viene otro Móvil Home, según tengo entendido, hay que hablar con Judith, y preguntarle, pero, vamos a entrar al Jomobil, mira, los CG con la ventana abierta, jajaja, ay, ay, Dios mío, vamos a ver esto aquí, te voy a enseñar uno más, me voy a trepar en la grama, un chispito, un chispito, no, un chispito, un chispito, aquí está, eso ese ya lo vimos, ya vimos el otro, y vamos a ver uno más, los tres son nuevos, esto es en Starlight Ranch, esto es una comunidad, de 55 años, si hay financiamiento disponible, cuando compras uno nuevo, según me estaba explicando Judith, que es la muchacha que trabaja aquí, muy profesional, ella va a dar un saludo Judith, mira, este es el otro, 10% de cuota inicial, y te financian el resto, creo que es por 20 años, mira, este es el otro, este, es igualito que el otro, tiene un poquito diferencia, ¿ves? porque, allá tienes la marquesina a la derecha, esta la que lo tienes a la izquierda, pero es de esquina también, este es el 28-24, ok, y viste que son dos mitades, esa es la mitad, o sea, la otra mitad, este es doble wire, es bien grande por dentro, y claro que sí, muchachos, mira, para que veas la tubería, todo por ahí para abajo, mira, 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 este es bien viejo, aquí hay algunos nuevos, hay algunos viejos, y cuando los viejitos, ya no pueden más, pues, que nos reemplazan, bueno, uno nuevo, pero este es de esquina, y mira, tienes el arbolito, aquí se puede inventar un montón de cosas, así que bien, algunos están bien pegados uno al otro, otros no, ok, en tu móvil home, puedes hacer lo que quieras, en ese, no puedes, aquí sí que hay algo que es un problema, que no puedes estacionar el carro afuera, así como este lo hizo, de nuevo, los que vienen, los que cortan grama, ofrecen servicios, lo pueden hacer, pero no, tienen que, todo el mundo tiene que estar parqueado en su propiedad, y no pueden estar en la calle, ok, porque si no te remolcan rápido, mira, y cada cual, hace con su móvil home, lo que quiera, viste, si estás en el mercado, para comprar un móvil home, mandame un texto, 407-300-6318, de qué hora, o llama, este, estoy, se me ha hecho bien difícil, conseguir a alguien, que esté dispuesto a contestar, todas las llamadas, tengo una entrevista ahora, el martes, con otra persona, este, de nuevo, necesito a alguien, que conteste las llamadas, porque es que son demasiadas las llamadas, y yo me quiero dedicar a tirar los videos, y ofrecerle información, este, y eso, esa es mi función, en todo esto, te quiero ayudar, te quiero bendecir, con información, ok, mi página, paraísoenhorlando.com, tengo muchos recursos ahí, para ayudarte, a mudarte al centro de la Florida, a emigrar para acá, tengo un manual, te puse en contacto ahí con el Rialto, ahí te puse en contacto con, ay, sí, que me ponga el cinturón, que insistente este cajito, gracias por ser tan insistente, tratando de salvarme la vida, y yo quejándome, este, sí, mira, hay otros nuevos aquí, pero no vaya, no voy a seguir dando más puertas, ya, este, si tienes preguntas, envíame un texto, o llámame, 407-300-631-8, pero sé que conseguirme por teléfono, es bien difícil, ok, así que, pero por texto, a veces no te contesto inmediatamente, pero siempre contesto los textos, no me gusta mucho WhatsApp, y WhatsApp lo chequeo, una vez a la semana, así que, si me escribes por WhatsApp, de nuevo, tengo que, a la vez, ojo, a la vez que encuentre a la persona indicada, para contestar las llamadas, también esa persona va a contestar los textos, de WhatsApp, y de textos telefónicos, porque le voy a dar el teléfono, este, pero por ahora, no lo tengo, ok, porque me estoy dedicando a los videos, eh, mi página, para eso en Orlando, mira, este se está vendiendo también, mira, este, mira, este se está vendiendo, uu, 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 ajá, no dicen nada, y no me voy a bajarle, este single wire, bien viejito, mira, dice cuánto, no dice cuánto, pero mira, aquí en Starlight Ranch hay un montón, ajá, lo que no te permiten hacer en estos móviles, no es un community, porque tengo muchas personas preguntándome, es que, yo, yo puedo comprar para alquilar, y fíjate que no, no te lo permiten hacer, ellos quieren que solo los dueños vivan, en el móvil home, y obviamente al ser esto de una comunidad de 55 años, quiere decir que una persona que viva en el móvil home, tiene que tener 55 años o más, los demás pueden tener 40 o más, ok, no puede vivir nadie menor de 40 años en el hogar, pero solo necesita una persona que tenga 55, ay Dios mío, bueno, bueno, creo que hasta aquí llegamos, mañana me voy a tomar el día libre, él le está dando duro, toda esta semana pasada, para finalizar el mes de mayo, y comenzar fuerte el mes de junio, así que mañana, a lo mejor no tenga vídeo, veremos, bueno familia, soy Joe Rivera, y estoy aquí, para ayudarte, Dios me los bendiga, y ahora, vamos a ver, vamos a ver,